En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos, bienvenidos a bordo Ajá, 11 de la mañana con 3 minutos, bienvenidos amigos de Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú, 820 AM y la www.radiolibertad.com.p Nuevamente acá en los micrófonos los saluda su amigo Omar, muy contento de estar aquí en Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú Realmente estoy feliz después de tantas semanas de chamba, bueno unos escapaditas también por ahí con la familia para descansar un poquito Pero bueno, acá nuevamente como les digo, feliz de estar en los micrófonos de nuestro programa, de nuestra querida Marina de Guerra del Perú Sobre todo de Lechero, justo me ha tocado esta semana que tengo tiempito para venir aquí a Embarcados Porque vamos a hablar justamente de nuestro gran almirante del Perú, Don Miguel Grau Seminario El día de mañana se compre 182 años de su natalicio y vamos a conversar un poquito con dos oficiales de Marina Respecto a la figura de nuestro gran almirante Grau Y lo que vamos a tratar de hacer no es una mera descripción cronológica, biográfica Que de repente, bueno, la mayoría de los peruanos sabemos o deberíamos saber de todas maneras respecto a nuestro gran almirante Sino el perfil humano de Miguel Grau, ese Miguel Grau niño que creció pues en un ambiente duro Como era pues esas épocas pues de los marineros pues del siglo XVIII Y en fin, ¿no? Ese crecimiento que ha tenido y que lo convirtió pues en una figura intachable Vamos a hablar sobre el perfil humano de nuestro gran almirante del Perú, Don Miguel Grau Seminario Pero como siempre, Carlitos, voy a ver qué dice nuestro Facebook y cómo va nuestro Twitter Así que dale con la cuñita En Embarcados Face Tuiteros Conéctate a nuestro Facebook Marina de Guerra del Perú Oficial Y nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Bueno amigos, les cuento que vamos, estamos al borde Ema, ojo, estamos al borde de los 300.000 Facebookeros Ema, creo que de todas maneras para el Facebookero 300.000 tenemos que regalarle algo, ¿ah? Yo creo que vamos a hablar con nuestro invitado para que lo embarque unos 2, 3 días en su submarino ¿No? Para que sientan la experiencia en haber en un submarino al Facebookero 300.000 Y nuestro Twitter va también al borde de los 30.000 seguidores Va en 29.894 seguidores en nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Y bueno, revisando los saludos, los comentarios que hacen nuestros seguidores en el Facebook Tengo algunos comentarios, algunos saludos acá como el de Alex Sánchez Buiza Que dice, felices fiestas patrias a todos los que vistieron el uniforme y a los que lo usan Y los que están decididos a formar parte de este sueño Que no solo se hace realidad gracias al esfuerzo y al amor de uno mismo Al pertenecer a esta gran familia te darás cuenta que eres competente y calificado para cada tarea A realizar y un reconocimiento a esas mujeres peruanas que le ponen mucha fuerza en su trabajo También nuestras femeninas de la Marina de Guerra del Perú Que trabajan al igual que sus pares masculinos en todo sentido Yair Alberto Junior De Brasil, no, este es peruano La gloriosa Marina peruana conserva la llama de la tradición Puede salir navegando sus aguas, tarea sagrada, eterna misión Algunas breves partes de nuestro glorioso himno César Távara, mi Marina de Guerra del Perú Será por siempre lo máximo Que día a día vigilan nuestras costas Del invasor piratas extranjeros Porque nuestro Perú es rico Por nuestra riqueza en costas, sierra y selva Alex Pulido Nos dice, orgulloso de haber pertenecido a la Marina de Guerra del Perú Promoción Tercer contingente naval 9-2 Compañía Delta Vía del Perú Y buen desfile a los compañeros de la Armada peruana Saludos marinos Un abrazo, mi estimado Alex Pulido Siempre serás parte de nosotros, mi estimado amigo Juan Chagray Quineche Nos dice, no olviden a la gloriosa infantería marina En la tierra somos leones En el agua tiburones Y en el aire los halcones No sabía esa Esa era nueva Sabía acá, me invitaba esa Esa es nueva, no sabía esa Yo sabía la acción y valor Y todo lo demás, ¿no? Y no, y los lemas de los batallones Pero esta, somos leones ¿Cómo era? En la tierra somos leones En el agua tiburones Y en el aire los halcones Está bueno eso, está bueno Higinio Chávez, monje Dice, gloriosa Marina de Guerra del Perú Te llevaré por siempre en mi ser Eres parte de mí Promo SENAE 1960 El hombre pues un calichín Un calichín Está bien Higinio Un abrazo para ti Bueno, antes de empezar con la Conversar con nuestro invitado Tengo un aviso de la dirección de hidrografía Y navegación de la Marina de Guerra El aviso especial número 42 Se presentarán vientos de moderada A fuerte intensidad en el litoral sur y centro Entre las últimas horas de la tarde De lunes 25 O sea, el día de ayer Hasta, bueno, la mañana Del día de hoy Así que por si acaso Pues lo que se están Metiendo al agua ahorita A correr unas olitas O si ya se están yendo De repente de campamento Salud de Lima Hay que tener en cuenta Ojo Los vientos de moderada intensidad En el litoral sur y centro ¿No? Y además dice la dirección de hidrografía y navegación Que informa a la opinión pública La presencia de vientos moderados fuertes A los lados del litoral sur Y desde las localidades de Cerro Azul Y Atico Con velocidades entre 20 y 22 nudos Y máximo hasta 25 nudos Bueno, esa fue una información De nuestra dirección de hidrografía y navegación Que siempre dándonos los últimos datos Respecto pues a los vientos A las mareas Cualquier información Pueden entrar a la página web De la dirección de hidrografía y navegación Triple BW De HN.1000.pe Sobre todo la gente ahora Que se está yendo pues de campamento Se están yendo pues este Fuera de Lima Este pueden pues este Entrar a la página web De la dirección de hidrografía y navegación ¿No? Y ver pues en qué condiciones va a estar el mar Depende de la playita Donde vayan a estar Porque no va a ser pescarme en su campamento Pues si de repente A mediodía o en la noche Que sube las mareas Se moja todo Bueno continuando con nuestro programa Son las 11 de la mañana Con 9 minutos Vamos a hablar Como lo dije en la presentación del programa Sobre la figura De nuestro gran almirante del Perú Don Miguel Grau Seminario Para tal efecto Tengo aquí En cabina En cabina ¿No? A mi amigo El capitán De fragata Arturo Espinosa Jefe de la escuela de submarinos Bienvenido Arturo Al programa Y a mi amigo Y a mi amigo El capitán de corbeta Don Gabriel Grau Seminario Grau Seminario Pero como lo dije en la presentación Gabriel ¿Qué te parece si no hablamos Básicamente De la De la biografía ¿No? De un Un recuento cronológico De la historia De nuestro gran almirante del Perú Don Miguel Grau Sino De ese grau humano Ese grau peruano Como tú Como Arturo Como yo Muy muy buena Muy buena idea Omar Ante todo buenos días Buenos días Buenos días A nuestros amigos navegantes Radio oyentes Me pareció espectacular la idea Porque a veces Este Vemos a Miguel Grau En un almanaque En una moneda Pero no nos ponemos a pensar Que fue un hombre de carne y hueso Como nosotros ¿No? Y eso es lo que lo hace Grande Porque él Cualquiera de nosotros puede ser grau Cualquiera de nosotros puede ser un grau Y eso es Y es un orgullo tenerlo ¿No? En nuestro país Claro ¿No? Que sea Que sea peruano Y yo creo que hay que rescatar todo de él Y aprender mucho de él Yo creo que Eso lo hace grande Yo sé el tema del combate de Angamos Pero antes del combate de Angamos Él le ha demostrado Ser una persona excepcional ¿No? Este Si conversamos justamente Y el tema que has dicho Omar De hablar de él como una persona Este Que desde niño Sintió el llamado del mar A los ocho años ¿Tú te imaginas Unos padres dejando que su hijo A los ocho años de edad Se comience a embarcar? Claro Mi hija tiene diez Imagínate No la dejo ir un poquito más allá Sin mí al costado ¿Qué tal decisión? A los ocho años De decir Papá, mamá Quisiera Comenzar a embarcar Y sentir el llamado del mar Es un niño de ocho años Así nomás No se da Esa decisión Esa firmeza Claro Bueno, además había que ver Las circunstancias En aquella época También No son los mismos tiempos Que hoy seguramente ¿No? Pero Me imagino que El padre De don Miguel Grau De seminario Juan Manuel Grau Si no me equivoco El nombre Este Vio pues Este Que la mejor formación Que le podía dar a su hijo De repente Era pues Este Hacerlo a la mar ¿No? Y yo quería preguntarle Arturo ¿Qué opinaba? ¿Qué opina? Sobre Este A Grau A los ocho o nueve años Lo embarcaron ¿Ok? Como todos sabemos En la cronología ¿No? En su primera navegación Se naufragó Se embarcó en dos unidades En el Bergantín Tescua Y luego en la colita Florita Claro Pero el punto está En que era Un chico de ocho o nueve años Que Me imagino Que en el sollado En las literas Dormía pues Con marineros Pues curtidos Con gente pues No necesariamente Pues muy Este Casta Santa O O sana ¿No? Entonces Este Tú te has imaginado Por ejemplo Tú Este Arturo De repente De chiquillo Pues de ocho o nueve años Y te embarcan En un buque Además navegación Abel Isabel La posa de navegación Ruda Una condición es muy ruda ¿No? ¿Cómo ves esa figura? ¿No? Este Mi estimado Arturo Bienvenido al programa Bueno Omar Muchísimas gracias Por la invitación Concuerdo con Gabriel Que es una excelente oportunidad Para el día de hoy Hablar sobre el tema Un saludo para todos Los radionavegantes Sí Efectivamente Embarcarse a los ocho años De edad En esa época Debió ser una decisión Bastante madura A pesar de De su corta edad Creo que El amor El coraje Que desde pequeño Le inculcaron Sus padres Lo hizo más ávido Y su cercanía al mar Nuestro buque escuela Unión Nos va a dar Esa formación De vida en el mar A propósito Que el buque El buque escuela Unión Amigos oyentes El día de mañana El día de mañana Va a zarpar ¿No? En un crucero Hasta el mes de octubre Si no me equivoco Van a ir hasta Las costas de México ¿No? Y como tú dices bien Arturo Pues este Se va a forjar Pues esa Ese liderazgo Esa capacidad Eh Eh marinera ¿No? Pero volviendo a nuestro Gran almirante Este A mí lo que me sorprende Es que justo Un chico de 8 o 9 años En un mundo Pues este Tan rudo Digamos Claro Este Como pudo Este Porque uno pues es Suele ser pues el resultado De lo que uno va aprendiendo Lo más probable es que hubiese sido Una persona quizás Tosca Tosca Este No Este ruda Este agresiva Quizás Porque te acuerdas que ellos Llegaban a diferentes puertos Claro Y en los puertos No hay conventos ¿No? Claro Y Miguel Y Miguel Ha recorrido el mundo Estuvo en lo que le llaman Las cintas Sandwich Que era este Este Estuvo en Hawái Hawái ¿No? Estuvo en costas europeas Y luego retorna al océano pacífico Conoce Hong Kong Shanghai Singapur Y Macao Claro Nombre familiares Este Para una persona de mundo ¿No? Y luego regresa a los 18 años O sea Navegaciones ininterrumpidas Y como tú dices Prácticamente Estamos hablando de una década Claro Son 10 años Continuados de navegación De una década Claro Lo que yo Claro Sus maestros han sido La gente de a bordo Prácticamente ¿No? La gente a bordo Un chico O sea En los tiempos de hoy ¿No? Un chico de 8 años A los 18 años Ya tiene todos los valores formados Todo Todo su carácter ¿No? Entonces como bien dices tú Pues este Mi estimado Gabriel Lo más probable Es que hubiese sido Un tipo rudo Un tipo sin escrúpulos Sin sentimientos Nada religioso también ¿No? Porque como yo digo Pues este Tú llegas a puerto Primero con quien estás a bordo Llegas a puerto Este En puerto pues no hay conventos Y no hay bares Y otros sitios de mala muerte Entonces ¿Cómo se forjó esa Esa figura De una persona intachable? Realmente es difícil de imaginar ¿No? Este La maduración durísima Y conmovedora De un niño de 8 años En ruta A un joven de 18 Sin embargo Este periodo en la vida De Miguel Grau Significará Junto con su natural Crecimiento físico La decisión De optar por este Por la marina Porque él continúa Regresa y quiere ser guardamarina A los 18 años Claro Otro se asusta Exacto Y le baja Y nunca van a ver Exacto O se desanima ¿No? O sea yo creo Un niño a los 8 años Naufragar Debe ser traumático Claro ¿No? Este sin embargo Este que tal Que tal decisión de él ¿No? Y es interesante lo que tú dices Porque en vez de Volverse rudo ¿Qué fue Miguel Grau? Un hombre noble Un padre ejemplar ¿No? ¿Qué tales valores? Claro Y él ha estado con prácticamente Piratas En esa época Seguramente cada puerto Se encontraba con piratas Gente que le enseñaba cosas Justamente este Con poco nivel de educación Sin embargo Es importantísimo Rescatar lo que me dices Arturo Tú que ahora eres jefe De la escuela de submarinos Pues no Tú forjas pues Los nuevos Este Los futuros Submarinistas Que tendremos en nuestra armada Dada tu experiencia En la mar Este ¿No crees que esos Dieciocho años Navegando previos A ser un profesional De la navegación Digamos Este Forjaron él Esa habilidad innata Este En 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 su desempeño Como marino Sí Definitivamente Yo abarco al O resumo El La forma de ser De De Miguel Grau En La capacidad y liderazgo Que tuvo él Para con sus Sus subordinados Y para con también Para con sus superiores ¿No? Y el Liderar a sus Subordinados Implicaba no solamente Dar órdenes Sino Interesarse por su Hasta desarrollo Personal Llegaba hasta ese punto De ser humano Que a veces Este No sé Muy poco Uno puede pensar Que un militar Podría tener Podría ser de forma Muy ruda Muy tosca Su accionar Pero Aprendió Y supo Explotar Cada una De estas Navegaciones Que tuvo En estos Diez años Para poder Interesarse Bastante En el personal En su familia Y Que lleven Un desarrollo Acorde con lo que Él quería Claro Y como marino Además Este Desarrollar Pues esa Habilidad marinera Pues que hizo Pues que Destreza Una destreza O sea Realmente El Huáscar Frente a las Unidades Que tuvo Frente Estaba En desventaja Sin embargo El Ardit La destreza Que él tenía Con esa nave Esa fue el arma El hombre Fue el arma Finalmente Fue Grau El que El que tomó Esta embarcación De madera Y la hizo Temible ¿No? Él maniobra Con el espolón Prácticamente Claro ¿No? Pero como bien Dice Arturo Este Era el liderazgo ¿No? Correcto O sea Grau Podría decir Un genio Pero si Se costaba Pues no tenía Un Diego Ferré No tenía Un Elías Aguirre Y a toda la dotación Este De nada hubiese servido ¿Cierto? Ejemplos a seguir ¿No? Que él supo Bastante aprovechar En cada uno Segura de sus De sus acciones Y lo supo Replicar Y de mejor manera En algunos casos Claro Ahora Posteriormente Cuando él ya Bueno Este Fue un marino Profesional Digamos Ya un oficial De marina Este Un aspecto importante También él es La firmeza De sus convicciones Este Y las mostró Pues cuando Estuvo metido Un poco en política ¿No? Que fue pues Este diputado Por Paita Y fue una Una persona Muy firme En ese sentido ¿No? Este Gabriel Claro El diputado Grau Pone realmente En realce Lo que los padres De la patria De ser para nosotros Ejemplo Quizás no todos Sepan de que hay un curul Siempre ahí En el congreso Y los Y los congresistas Antes de comenzar Comienzan a pasar lista Y Grau está presente Dice Congresista Grau Y todos deben gritar Presente Él está presente Él estuvo presente Y está hasta ahora ¿Por qué? Porque significó Un montón La persona Él no escribió Nada Su vida Fue el ejemplo Que nosotros seguimos Esa es la mayor Y en la marina Nos enseña La mejor forma De predicar Es con el ejemplo Yo te puedo decir Mil cosas Pero hago otras Claro Y me ves todo el día Y dices Sin embargo Grau Fue su vida La que inspiró A los marinos Y a la gloriosa marina Que tenemos Hasta el día de hoy Forjar líderes Forjar hombres Completos Congruentes Consecuentes Con valores Y eso finalmente Lo que irradia Es en el personal Y por eso el personal Te sigue A Grau no lo seguían Porque era un bandido No, a Grau lo seguían Porque era un ejemplo De vida Sabían que ese líder Decidía Lo mejor para su gente Porque él decidía También sobre Sobre su vida Recuerda que tampoco Ha sido Solamente dejemos El lado profesional Como marino Y su destreza Como padre Como ha sido Como padre Se preocupa En las cartas Que tiene Grau Le decía a su esposa Por favor Con el sueldo Que debe haber sido Un poco paupérrimo En esa época Cobra el sueldo Cómprale vestiditos A los niños No dejes la educación De los niños La educación Es más En una de sus cartas Se dice Si en caso Llegas a cobrar la pensión No cobres El exceso Que sea Porque yo Porque si no Van a pensar Que es por interés Todo esto Si no lo justo Lo que corresponde Para que veas Esa es otra de las características Que tenía nuestro gran almirante Que era una persona O sea Yo creo que Él Se sabía bueno Él se sabía hábil Él sabía Que yo creo en el fondo Que Que era un marino Brillante Pero tenía la humildad Digamos Para Para Este No Glorearse Digamos De De esa De esa condición ¿No? Inclusive Cuando A él lo ascenden A contralmirante Si no me equivoco Creo que rechazó El El cargo Para seguir En el Huáscar ¿No? Este Cualquiera De a ti Te dicen hoy Este Mi estimado Arturo Este Ahora No quiero la insignia Pudiendo quedarse callado Para seguir en carrera Y pudiendo bajarse Además Del Del Huáscar Claro No traes Efectivamente Y Kraut Siempre tuvo una visión De todo el entorno Su familia Incursiona Desde pequeño En la marina mercante Incursiona En la vida militar Pero tiene otros aspectos Hemos hablado De la De la política Incursiona En la política Incursiona También hasta En lo social Recordemos Que él En el año 68 Funda Junto con Francisco Bolognesi Junto con Lizardo Montero El club La unión Entra al campo De la vida social También Es líder Hasta En esos En esos aspectos De la vida cotidiana Claro Y además Político Social Y además Lo interesante es La calidad de vida Que él Que él tenía Y que él Ofrecía A su familia Porque ustedes saben Pues mejor que nadie Que están Y sobre todo En esas épocas La mayor tiempo La mayor parte Del tiempo El hombre Pues no estaba En tierra Si no estaba Navegando Pero como Como fue una persona Que marcó tanto A su familia Y al Perú entero Este Estando poco tiempo En tierra De alguna manera Pudiendo sobrellevar Y no solamente Dedicarse a la carrera Y me voy a navegar Y yo solo Sino Llevando así A su familia Siempre pendiente De su familia Las cartas A su queridísima esposa Siempre Siempre Firmadas Con mucho cariño Con mucho amor A sus hijos Y interesante Lo que dijiste El curú Justo encontré Algo interesante Que dice Desde cuando La actuación Parlamentaria De don Miguel Grau En las legislaturas De los años 1866 A 1979 Guardan paralelismo Con las excelsas Cualidades profesionales Del marino También ciudadano De méritos relevantes En el afecto De la patria Hoy El ilustre Nombre Grau Llamado a lista Por el presidente Del congreso Desde el miércoles 2 de noviembre De 1983 Es respondido Al unisono Por los parlamentarios De todas las curules Con un vibrante Presente Patriótica respuesta A los representantes De la nación peruana A tan esclarecido Pro hombre De nuestra historia naval También héroe Cívico de la república Así es Efectivamente Ese es el aspecto Pues este Político De Grau Como tú dijiste Pues no Haciendo leyes Sino simplemente Con su ejemplo Otro tema Que quería conversar Con ustedes Siendo ustedes Pues este Marinos En actividad Ese gran gesto Que tiene Nuestro gran almirante Con la viuda De Prat ¿No? Cierto que A través De todos los tiempos Hasta la actualidad Es legítimo Es legal Las leyes De la guerra Lo aprueban Y lo avalan ¿No? Este De El vencedor Sobre el vencido Como un botín ¿No? Claro Ese botín Suena una palabra Un poquito ruda ¿No? Pero ese botín Este No sé Las espadas Las banderas Los gallardetes Este Todo lo incautado Digamos Al vencido Es absolutamente Legal No tiene nada De 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 raro De malo ¿No? Este A través De la historia ¿No? Es más Es legítimo ¿No? Y es De alguna manera Algo que honraba Al vencedor Sobre todo En otros tiempos ¿Cierto? Pero ¿Qué te parece Arturo? Ese gesto De desprendimiento De don Miguel Grau De justamente Un personaje importante Como era Arturo Prat ¿No? Este Que para él Hubiese sido Pues este El gran honor Pues haber vencido A Prat Y tener Pues en sus manos O en el recuerdo Pues este La espada de Grau ¿No? Los tiros Perdón De Prat Este Los tiros Y otros recuerdos De ese enemigo Al que él venció Entonces sin embargo Se desprendió de ello Y se lo dio A la vida Es un gesto Pero rarísimo En los anales de la guerra Si no me equivoco Si efectivamente No es un Realmente es un gesto Que lo enaltece Este acto De desprendimiento Lo hace Una persona Que Que en los anales De la historia No creo que tenga Comparación Alguna ¿No? Él Ante El dolor De la guerra Que siempre Que siempre existe En este tipo De situaciones Él Como vencedor ¿No? Hace este acto De desprendimiento Sobreponiendo El lado humano El dolor Que podría sentir La familia A alguna Vanagloria Para él De tener algún Trofeo de guerra Totalmente legal ¿No? Pero es un acto Realmente Que lo enaltece Y claro No solo Por Prats Sino por ejemplo Para a la hora De rescatar Eso Con la esmeralda ¿No? Yo creo que Grau Fue uno de los primeros Precursores de los derechos humanos Grau era humano Ahí está el ejemplo Que tú dices Era humano Entonces Allá va por encima Del ego Va por encima De las espadas Va por encima De los trofeos Este El mejor ejemplo Es la esmeralda ¿No? Yo creo que cualquier Si hablamos a Klausewitz Klausewitz hubiese dicho Eliminarlo hasta el último ¿Por qué? Porque se pueden rearmar Y después te van a atacar Claro Sin embargo Es el enemigo Que no lo estás Claro Si citamos al prusiano El general prusiano famoso Que escribió mucha literatura Sobre la guerra Él dice Hasta el final Porque después se rearman Y viene el contraataque Sin embargo Grau dejó todo eso de lado Él era un humano Y él sabía Y un profesional de la guerra Que lo hace diferente A un delincuente común Que pueda matar Es un profesional Entonces Terminada y neutralizada La esmeralda Él recuperó Ahí hay vidas Y por eso es que ellos También gritaron ¿No? Los mismos sobrevivientes Dijeron Viva el Perú generoso Porque Los que fueron rescatados Veían en Grau Una persona fuera de serie Y eso es lo que nos da La gloria a nosotros ¿No? Y le da el de caballero De los mares Reconocido internacionalmente ¿No? Y igual Bueno Y en Punta en Gambos Sin duda alguna Grau pues Este Pudo pues Este Rendir el buque ¿No? O sea Son seis contra uno Acá no hay nada que hacer Este Lo más fácil era Pues este Rendirse ¿No? Y toda su tripulación Enfrentaron la muerte ¿Cierto? Este Que también pues Es un gesto pues Este magnánimo ¿No? El dar la vida Y usted que es un marino Sobre todo ¿No? El dar la vida Por la patria ¿No? Es el gesto más grande Está dejando de lado Todo el lado humano Que hemos hablado La esposa Los hijos La vida social Que tú hablabas ¿No? Todo el ejemplo Que él en vida Era Él pudo decir No es una persona valiosa ¿No? El enemigo me va a respetar Este Arrió mi Mi bandera Y ya está ¿No? Pero sin duda alguna Dejó todo ese lado Y puso pues Es el sacrificio máximo ¿No? En la vida Si efectivamente Son hechos Son ejemplos ¿No? Los que finalmente Marcan la La historia Y como bien lo decía Gabriel Uno puede hablar Y decirle muchas cosas Pero lo que mejor Nos deja huella Son los Los actos Los hechos Y el ejemplo Que él da Con su sacrificio De su vida Por la patria ¿No? Él Y en ese mismo acto Él Ordena A la unión Que proceda En otro rumbo Que él Va a enfrentar ¿No? Claro O pudo decirle a la unión Oye quédate conmigo ¿No? Que son seis contra uno ¿No? Efectivamente Pero él asume liderazgo Y es responsable De toda esa situación ¿No? Es una persona Que toma siempre Las riendas Tomó siempre las riendas De cada Sí Sin duda alguna Ayer estuve en la noche En la asociación De jetes navales Porque hubo pues este Un 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 evento Respecto pues este Al A la sesión solemne Respecto pues al Al nacimiento De gran emirante Grau Y el El alférez frata Que dio la Alocución Hizo un recuento Muy interesante De como Grau Ha trascendido A través del tiempo Hizo un recuento De En todos los lugares Donde había Una plaza Grau Una calle Con nombre Grau Fuera de los De los Cientos De colegios Que se deben llamar Este Almirante Grau Etcétera El estudió en Liborno Becado Y justo hablaba Que el único héroe Que tienen Que no es un héroe Italiano Que está en el museo De la escuela naval En Liborno Es Grau Entonces Nos sorprendió bastante Eh Suena común Porque uno va por Todas las calles Y dice Ah venía Grau Venía Grau Venía Grau Pero hizo un recuento Y todo el mundo decía Claro Oye verdad De que manera Tan especial Ha trascendido La figura De gran almirante Grau No solo aquí en Perú Sino también en el extranjero Es importante difundirlo Nosotros también Porque uno no puede creer Lo que no conoce Esto de Liborno Me parece increíble Cuando hemos estado Con el submarino Y el comandante También cuando hemos Estado en Colombia En Colombia En Colombia Hay un busto de Grau Hay un busto de Grau Parte también Interesante Del tema del valor Y el honor Grau sabía Que se iba a la muerte Realmente Él pidió Esos proyectiles Palitzer Porque el Cochrane Y las demás unidades Enemigas Tenían ya un blindaje Que no iba a poder ser Penetrado Con las granadas Que tuvo Y acá no hubo Tema de estrategia Porque realmente Grau llegó a impactar Al Cochrane En su primer lanzamiento Impacta Y rebota Claro O sea Que terrible sensación Y sentimientos Encontrados Y de impotencia De Grau Porque él Fue a encontrar A la escuadra chilena No es de que Acá en puerta Él fue A buscarlos Antes de que lleguen Claro Entonces Realmente Hay una Canción muy hermosa El crucero Lima Yo soy de Tacna A mi me toca mucho Esa canción En la cual Dicen Ya se va el crucero Lima Lleno de luto Porque sabía Ya Grau Que no iba a volver Y le dice Adiós patria Bella Tacna Adiós hijo querido Que no vas a volver Y hay una tumba Ahí sin cruces En Puntangamos Bueno Es el gran gesto De nuestro gran almirante Bueno Podríamos pasar Dos horas Hablando De la figura De nuestro Gran almirante Pero Arturo Yo creo que Es importante Para todos los peruanos Conocer la historia No solamente Una mera biografía Como lo dijimos Al comienzo del programa Sino conocer Ese personaje humano Padre Como dices tú Gabriel Ese personaje Pues este Religioso Espiritual ¿No? Que ha trascendido Pues a través del tiempo ¿No? Arturo Unas paradas Bueno Yo quiero agradecer La invitación El día de hoy Efectivamente Enaltecer Este lado Quizás Poco conocido De Miguel Grau En el lado familiar En el lado humano En el lado político En el lado social Es importante Porque nos sirve De ejemplo Para la juventud Y para cada uno De nosotros Que está en la Marina Muchas gracias Por estar en el programa Gabriel Muchas gracias Por tu participación Y bueno Se me fue el programa Como siempre Siempre me paso De minutos Pero bueno Carlito Pues este Es buena gente Me da unos minutitos más No pero Antes de despedir el programa Yo quiero enviarle Un gran gran abrazo ¿No? Al comandante Al capitán de navío Gianfranco Polar Y a toda la dotación Del BAP Unión Que el día de mañana Zarpan Hacia Ecuador Colombia Puerto Rico Panamá Estados Unidos Y México Con los cadetes De tercer año De la escuela naval En el viaje inaugural Del glorioso Bueno Va a ser glorioso Porque recién está Este Zarpando Pero de nuestro flamante Buque Escuela Vela El BAP Unión Buen viento Y buena mar Para todos ellos Y bueno Yo los veo La próxima semana Porque el 28 Pues hay programación especial Aquí Por Fiestas Patrias En Embarcados El programa En la Marina Aderra del Perú No se olviden Visitar nuestra página web www.marina.mil.pe Nuestro Facebook Marina Aderra del Perú Oficial A ver quién es el Facebookero 300.000 En nuestro Twitter Arroba Naval Guión Bajo Perú Que tengan Unas felices Fiestas Patrias Un feliz 28 Y todos A hinchar el pecho Por nuestro Querido Perú Y pórtense bien Tampoco Este Es para que Se excedan mucho Pero celebren El 28 de julio El Día del Perú Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina De Guerra Del Perú La Marina De todos Los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves A las 11 De la mañana Buen viento Y Buen Amar 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 ¡Suscríbete!